Carlos Aguilar, mucho que hablar, pero voy a ser súper puntual, ¿cómo va el Miss Venezuela? Estás con esa franquicia maquillando chicas hermosas, ¿cómo te sientes en el Miss Venezuela, Carlos? Bueno, súper contento este año con mi empresa Casa Carlos Aguilar, que nos estamos encargando de lo que es el look de las chicas a nivel de coloración, cabello, peinado. Y bueno, súper contento, bueno, a partir de este lunes es que empieza un poco más ese trabajo de estilismo con las chicas. Te voy a preguntar, las chicas son muy sencillas en la presentación, hubo muchas críticas a favor, otras en contra, ¿qué te pareció ese look que presentaste y la que está en las coletillas, que es muy sencilla, pero muy top, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que siempre los cambios siempre van a arrojar tanto críticas positivas y otras no tan positivas, pero bueno, todas son bienvenidas y todas son analizadas, Lo que pasa es que en esta oportunidad, por exigencias también de la organización, querían también algo un poco más relajado, ¿no? Aunque eso no va a ser tan así, el concurso, oye, dura dos meses y también la intención era presentar las chicas tal cual ellas son naturalmente, ¿no? Y por supuesto que la gente las reconozca y las identifique y luego puedan ir viendo el crecimiento de cada una de ellas. Porque así es este medio, la gente llega y para, o sea, tú ves y analizas el inicio de cualquier artista y no es igual, o sea, y la intención es que siempre vaya creciendo, ¿no? De hecho, una de las primeras fotos que ellas salen, de hecho, a nivel de maquillaje, salen con un maquillaje súper correctivo, el cabello incluso súper sencillo, porque esa era la intención, o sea, no fue algo improvisado o lanzando piedra al barranco a ver a quién le pega, ¿no? Sino como que, bueno, en mi caso personal era eso, pues, de que quería que las conocieran tal cual son ellas realmente. ¿Tú tenías que ver con Marían Velasco, con Verusca, las arreglaste con Estefany o no tuviste esa posibilidad? Con Verusca le hicimos en un principio, no sé si recuerdan cuando se le quitó el moño, le hicimos el corte de cabello y todo aquello. Luego preferí como que dejar, hay un equipo que se encargó de ellas tres específicamente. Yo prefiero quedarme con las chicas nuevas, o sea, yo creo que he hecho un buen clic con todas ellas. Y bueno, esa es la intención, cuando empiezas desde cero con alguien es diferente, porque se van adaptando y nos vamos como compenetrando un poco esa rutina de trabajo, ¿sabes? Carlos Aguilar85 es mi red social personal, la empresarial es Casa Carlos Aguilar y Academia Carlos Aguilar. Bueno, muchísimas gracias a Promar, ¿no? Del estado Lara, ¿cierto? Bueno, con muchísimo cariño, un saludo para todos los larenses, soy a mucho orgullo yaracuyano y bueno, viví un buen tiempo en Berquisimeto y guardo muy buenos recuerdos de esos inicios que fueron allá, esos inicios artísticos, no sé si la gente todavía recuerda a esa agencia de Sandra Bencomo, trabajé allí en mis inicios como modelo. Ha, 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 ha.